País, continuamos nosotros con más información a esta hora de la noche. De manera contundente se cumple la quinta jornada de bloqueo nacional en nuestro país. Vamos nosotros a conversar también con la Federación, tanto de la Federación de Juntas Vecinales como Gremiales, que de manera contundente cumplen esta quinta jornada de bloqueo. Vamos a conversar acá con Don Edgar Arcondori. Don Edgar, a esta hora de la noche, de manera contundente se está cumpliendo esta jornada de bloqueo. Adelante, por supuesto, recalcando la petición y, por supuesto, el sentir del pueblo boliviano. Muy buenas noches, hermana. Un saludo revolucionario a todo el país, también a los puntos de bloqueo. Es así, en el quinto día de la jornada aquí en el bloqueo nos encontramos, pues, el sector gremial, ¿no? Muy unidos junto a las otras organizaciones aquí en Bulo Bulo, en Chilo, ¿no? Estamos muy fortalecidos, pero a la vez también hemos recibido mucho aliento de parte de nuestros compañeros porque de forma consciente, unilateralmente, se van uniendo hacia nosotros nuestras bases, ¿no? Y a la vez también recalcamos al gobierno decirle que estamos más firmes que nunca para luchar por nuestros derechos, por nuestras demandas, más claro, ¿no? Porque todos los sectores sociales a nivel nacional estamos siendo afectados en tema de la canasta familiar con la alza de precios, también tema de dólares, la falta de combustible, de carburantes. Entonces, prácticamente el país se nos viene hacia abajo y cada día va empeorando. Es por tal situación que el pueblo boliviano, hoy nos hemos levantado con este bloqueo nacional de caminos para que de alguna manera el gobierno pueda sensibilizarse, ¿no? Y pueda dar una solución. Por eso también nosotros estamos pidiendo la renuncia del presidente. Ahora, si el presidente no quiere renunciar, bueno, que muestre, pues, unos claros objetivos de cómo mejorar la economía, ¿no? Un claro ejemplo, nosotros hemos pedido como sector gremial que por lo menos se rebajen el sueldo al 50%, ¿no? Que llene de dólares a los bancos, ¿no? Y de qué manera también, digamos, que devuelvan todo lo que han robado. Tienen que mostrar un claro ejemplo y que deje de perseguir a nuestro hermano líder Evo Morales y que deje de perseguir a los dirigentes. Así como hoy han sido arrestados los hermanos del alto que querían bloquear, ¿no? Estaban en su pleno derecho de poder bloquear una manifestación clara, pero lo están acusando como violento, como queriendo, ¿no? Nosotros estamos peleando por los derechos del pueblo boliviano, por los derechos de todos los gremiales, de todos los transportes. Es así porque no estamos, como se puede decir, no estamos por joder. Si el país estuviera bien y estaríamos bloqueando, sería mal, porque el país estamos ahorita cabeza abajo, prácticamente no tenemos que comer, nos faltan alimentos ahorita, prácticamente hay una falta de arroz, falta de verduras, falta de aceite. No hay ahorita, las empresas ahorita no nos están vendiendo al sector gremial aceite. Prácticamente nosotros tenemos que rogarnos a los intermediarios, a los mayoristas, quienes están exagerando, ¿no? Es así la situación, así que yo invito al pueblo boliviano a que se pueda unir a esta lucha a nivel nacional. Es de una vez, hasta el gobierno hasta ahora no ha mostrado una clara de cómo mejorar la economía, por lo tanto estamos pidiendo la renuncia del presidente y es mejor así el que el presidente también que se vaya por la puerta grande, comentó que adelante las elecciones en su caso, ¿no? Y, bueno, podamos salir de esta situación, de esta crisis, porque es muy lamentable la situación que estamos pasando en este momento. Como sector gremial, de manera contundente, ¿ustedes permanecen en este punto de bloqueo a esta hora de la noche? Es así, hermana, estamos muy comprometidos y vamos a estar hasta las últimas consecuencias, pero también a nivel nacional, de a poquito el sector gremial se está uniendo en todos los departamentos, a nivel nacional, en las provincias, de a poquito los gremiales se van uniendo y va a ser así. Y esto, nosotros como sector gremial y también junto a las otras organizaciones, el bloqueo va a ir aumentando de a poco en las provincias y así, más adelante, yo creo que la próxima semana ya vamos a estar en las ciudades capitales también, movilizándonos. Muy bien, aquí estamos también con don Diego. Don Diego, cumpliendo esta jornada de bloqueo como Federación de Juntas Vecinales, de manera contundente, por supuesto, cumpliendo esta jornada de bloqueo. Sí, en primer lugar, muy buenas noches a las Radio Causachuncoca. Estamos aquí, nosotros como Federación de Juntas Vecinales, masificando, las organizaciones se están masificando en este punto de bloqueo, por la crisis económica, por el alza de precios en la canasta familiar, por la escasez de combustible, por la crisis política, también podemos decir, y también por la crisis judicial. Entonces, hay muchos motivos o muchas demandas que tenemos, en especial como vecinos o juntas vecinales, estamos cansados con este gobierno, porque no hay solución a las demandas que se han presentado. Entonces, pedimos nosotros que de una vez se dé solución, y o si no, que dé un paso al costado, como todos mencionan, que dé un paso al costado, por último, que es denuncia, ¿no? Si hay incapacidad de gobernar el país, entonces, que se adelanten las elecciones. Nosotros estamos firmes aquí, nos vamos masificando más en más, entonces vamos a aumentar el porcentaje de lo que estamos aquí, los compañeros, ¿no?, en este punto de bloqueo. Eso sería, compañera. Muy bien, aquí también el compañero, de manera contundente, hermanos, está cumpliendo a esta hora de la noche este bloqueo nacional. ¿Qué le dice a Lucho Arce, hermano? Sí, tal vez Lucho Arce no tiene esa experiencia, como David Choquehuanca, parece que ellos nunca han sido como presidente, ni en su barrio, ni en su comunidad, ni en su población. Tal vez por eso no sabe manejar, porque el compañero Evo Morales ha comenzado de abajo, en su comunidad, en su población, en su federación. Así, sucesivamente, ha llegado a ser presidente a Bolivia. Entonces, yo creo que no tiene experiencia, entonces, por lo tanto, tiene que renunciar o dar un paso a un costado. Eso pedimos aquí, desde Bolubulo, desde Tópico de Cochabamba. Muy bien, así de esa manera, entonces, el pronunciamiento que tenemos a esta hora... ...organizaciones sociales... ¡Que viva! ¡Que viva el bloqueo nacional de caminos! ¡Que viva! ¡Que renunciarse! ¡Que renunciarse! Así de esa manera, entonces, a esta hora de la noche, se cumple esta jornada de bloqueo de manera contundente. Reiteramos, quinta jornada, ya prácticamente yendo a la sexta jornada, y nuestros hermanos, de manera contundente, están cumpliendo este bloqueo nacional de caminos, acá en Puente y Chilo. Nosotros, con este informe, retornamos a cabina central.